Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Oscar Bohorquez Hurtado. Hoy vamos a hablar de la modificación de la ley del registro y del notariado. Decimos que más de un 300% aumentarán los gastos de registro y notarías con la modificación de la ley. La reforma de la ley de registros y notarías que aprobó la Asamblea Nacional está a punto de ser publicada en la Gaceta Oficial. La misma trata de poner orden en el desbarajuste que vienen haciendo los registros y notarías con los llamados aranceles por procesamiento y otros conceptos. Como la ley vigente establece que los cobros por este concepto deben cobrarse teniendo en cuenta el valor de la unidad tributaria y ésta ha estado siendo fijado por montos muy bajos con relación a la hiperinflación que hemos estado viviendo en Venezuela, el SAREN, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, optó por calcular esos gastos sin tener en cuenta el valor de la unidad tributaria tal como lo indica la ley y en su lugar utiliza un criterio que nadie conoce ni los mismos funcionarios de registro y notarías y a través de un sistema informático formulan la llamada planilla única bancaria en la cual liquidan los derechos de registros y las notarías. Esa planilla única bancaria, la PUP, a pesar de que se trata de un instrumento de liquidación de tributos, es decir, una planilla donde están indicados los montos que los particulares deben pagar por concepto tributario. Sin embargo, no se le informa al ciudadano cuáles son los hechos imponibles por los cuales se está cobrando un tributo, ni cuál es la base de cálculo de ese tributo, ni cuál es la tasa tributaria aplicable. Solo se informa el monto que le corresponde al contribuyente y usuario del servicio y que deberá pagarlo en el término de 30 días continuos. Ahora, con la reforma hecha por la Asamblea Nacional, esas tasas se calcularán en base a un número de petros por cada hecho imponible determinado en la ley, cantidades de petro que son ostensiblemente elevadas y estos se multiplican por el valor nominal del petro que indica el Banco Central de Venezuela, el cual en la actualidad está en el orden de los 55 dólares americanos. Para tener una idea aproximada del aumento, pongamos el ejemplo de una venta de un inmueble cuyo valor haya sido estimado por el SAREN en la cantidad de 265 mil dólares americanos. Al aplicarle el porcentaje previsto para el procesamiento, establecido en el artículo 83, perdón, numeral 7, que actualmente es de 0.60% del valor del inmueble, nos arroja por ese concepto 1.590 dólares americanos. Bueno, ahora, en lo que entra en vigencia la reforma comentada, como la tasa por procesamiento es de 2%, el monto pasará a 5.300 dólares, aumentando 3.700 dólares, solo por concepto de procesamiento. La reforma contradice la noción tributaria de la tasa. Esta reforma de la ley, al igual que la anterior, presenta una falla legal grave, y es que usa el valor del inmueble o del bien objeto de la negociación para determinar el monto del tributo a pagar. Esto contradice la noción misma de la tasa como tributo. Una tasa es un tributo que debe pagar el contribuyente por un servicio que presta el Estado. La variación del monto a pagar no está determinado por el valor del bien objeto de la transacción, sino por el mayor o menor servicio que reciba el contribuyente. Por ejemplo, en el caso de la tasa que se paga por el uso del servicio vial, si el vehículo tiene mayor número de ejes de rodamiento, se supone que infringe un mayor uso de la autopista, razón por la cual el usuario de una gandola debe pagar más que el usuario que lleva un vehículo de tan solo dos ejes, un vehículo familiar. Pero el valor del vehículo no influye en el monto del tributo. Pagan lo mismo un vehículo viejo, barato y destartalado que un Ferrari Testarroza nuevo, aunque sus valores sean muy diferentes. Igual ocurre con la tasa del aseo urbano domiciliario. Si un inmueble, por su actividad produce mayor cantidad de basura, como sería el caso de un restaurante, por ejemplo, más que una oficina de abogados, aunque tengan la misma área. Por eso, el inmueble destinado al restaurante debe pagar más por concepto de aseo urbano domiciliario. Pero en el caso de las operaciones registrales, el hecho de que un inmueble valga más que otro no impone un trabajo adicional en las oficinas del registro. Las copias, los testigos, el procesamiento es exactamente igual, de modo que no debería tenerse en cuenta el valor del inmueble a objeto de calcular el procesamiento. Un caso particular lo tendremos con las capitulaciones matrimoniales. Hace unas semanas, el Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia en la cual declaró que las capitulaciones matrimoniales, que son aquellas estipulaciones que hacen quienes van a contraer matrimonio para regular sus relaciones patrimoniales durante el matrimonio, precisamente, las cuales sólo se podían hacer antes de contraer el vínculo matrimonial. Ahora, en cambio, se pueden hacer en cualquier momento durante la vida del matrimonio e incluso se pueden cambiar tantas veces como los cónyuges lo deseen. Hasta ahora, por derecho de procesamiento, conforme a la ley vigente de registros y notarías, las capitulaciones matrimoniales deben pagar 10 unidades tributarias, las cuales multiplicadas por su valor actual de 0,02 dan un monto de bolívares digitales de 0,2, es decir, 20 centavos de bolívares actuales. Bueno, esas capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones ahora pagarán 50 petros, conforme a la nueva ley, los cuales multiplicados por 55 dólares que vale nominalmente el petro, hará que las capitulaciones matrimoniales pasen a pagar ahora 2.748 dólares americanos. Una diferencia descomunal, como se ve. Seguimos esperando la publicación en Gaceta Oficial de la Reforma de la Ley de Registros y Notarías. Hasta una próxima oportunidad, narró para ustedes Oscar Borges Hurtado. Gracias. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com Música Música Música